Saludos con todos, en esta guía técnica ampliada profundizaremos en las características y funcionalidades de Google Sites para la creación de sitios web profesionales y personalizados. Abordaremos temas como diseño y personalización, exploraremos opciones avanzadas de diseño disponibles en Google Sites, veremos elementos y funcionalidades, entre ellas tenemos los elementos de texto, imágenes, videos, formularios, documentos y hojas de cálculo, mapas y calendarios. Nosotros podemos usar Google Sites para diferentes funcionalidades, tenemos como por ejemplo portafolio profesional, un diseñador gráfico puede crear un portafolio online para mostrar su trabajo o sus clientes potenciales, tenemos sitio web de una pequeña empresa, una empresa que puede crear un sitio web para presentar sus productos o servicios, información de contacto y ubicación, tenemos como blog personal, un escritor puede crear un blog para compartir sus ideas, opiniones y experiencias, sitio web de un evento, se puede crear un sitio web para un evento como una boda, una conferencia, un festival para proporcionar información sobre el evento, la agenda, el registro y la ubicación. Y tenemos los sitios web educativos, un profesor puede crear un sitio web para compartir recursos educativos con sus alumnos. Para comenzar nosotros vamos a dirigirnos a nuestro navegador de confianza, vamos a abrir el Chrome para poder acceder, vamos a comenzar abriendo nuestra cuenta, en nuestra cuenta nosotros vamos a dirigirnos aquí en la parte de arriba, vamos a escribir la siguiente dirección que es https.google.pro, presionamos enter y esto nos va a dirigir a la página de inicio de Google Sites, y además nosotros vamos a poder aquí crear un sitio web o a su vez podemos tener las diferentes plantillas, en caso de no tener una cuenta nos va a pedir que iniciemos sesión y así podemos ingresar a Google Sites, como les iba diciendo nosotros aquí encontramos una variedad de plantillas prediseñadas para diferentes tipos de sitios web como portafolios, sitios de web de negocios, blog y sitios web educativos, también tenemos nosotros aquí podemos seleccionar una que se adapte a nuestras necesidades, o también podemos comenzar un sitio web en blanco, completamente de base, en este momento vamos a realizar un ejemplo, una página de una pequeña empresa, un pequeño emprendimiento, y vamos a seleccionar por ejemplo, el paseador de perros, en donde nosotros ya podemos ver como viene prediseñado nuestro formato de la galería en Google Sites, o a su vez acá en temas, nosotros nos podemos dirigir y podemos cambiar los temas, de como está acá arriba, podemos ponerle en importante, vamos a poner el nombre de nuestro emprendimiento, y aquí ya tenemos nuestra previsualización de la página web, en donde aquí nosotros describimos lo que es el encabezado, tenemos el texto de medio, donde nosotros vamos a ir escribiendo que es lo que necesitamos en la página principal de nuestra página, y acá abajo nosotros tenemos un pie de página, que nos habla acerca del horario, información de contacto, enlaces de redes sociales, nosotros tenemos otras opciones como es agregar el contenido, en donde nosotros nos vemos en la parte derecha, y podemos ir agregando diferentes bloques de contenido, lo seleccionamos y lo abastamos hasta la pantalla, y aquí nosotros ya tenemos un bloque de contenido, donde vamos a ingresar una imagen, podemos ingresar el texto de la imagen, el encabezado, y el texto que nos acompaña a la imagen, tenemos los menús de navegación, en las páginas, tenemos la página principal que es donde estamos trabajando, y aquí nosotros creamos, vamos a seleccionar una página, una infección del menú, vamos a ponerle contacto, se nos crea acá arriba una barra, en donde está la página principal, y la página de contacto, en la página de contacto nosotros podemos hacer doble clic, para ingresar a esta página, y poder ir cambiando la información. Una vez que nosotros ya vayamos completando todo lo que vamos a ir configurando en el esquema de nuestra página web, y como nosotros vamos a trabajar, vamos ya a poder hacer la presentación final, de este documento, tenemos la página de contacto, podemos agregar una nueva página, que también, quienes somos, aquí ya se mostró la página, podemos agregar otra página de productos, para poder ir agregando los productos que necesitamos, y así podemos ir navegando en la página web. Una vez que nosotros hayamos completado el proceso de diseño de la ubicación de la ubicación que nosotros necesitamos, para publicar nosotros vamos a cambiar el nombre aquí, vamos a poner emprendimiento o el título de su página web, y nos vamos a la sección de publicar, aquí ustedes van a seleccionar como va a ser el enlace web de su página, vamos a poner emprendimiento prueba, y nosotros el enlace que se nos va a generar para poder ingresar a nuestra página web, es con el siguiente link, una vez que nosotros publicamos, vamos a ver para acá, nos vamos a visualizar, ver sitio web publicado, y como ustedes ven, aquí ya nos manda directamente al com de nuestra página web, tenemos quienes somos, de lo que hemos creado, contactos y publicar. Es así como funciona Google Sites, como ustedes pueden ir creando, todos subiendo información, alternando entre páginas, y poco a poco pueden ir modificando para poder generar una mejor visión, un formato más claro a sus estudiantes, y así poder estar al día con las nuevas tecnologías. Eso es todo el día de hoy, para continuar mis compañeros van a seguirles explicando de cómo agregar información en este esquema o este bosquejo que nosotros tenemos. Muchísimas gracias.